Finn y Jake juegan con Vimo. De pronto entra un supuesto caracol llamado Snorlock, buscando ayuda para conseguir novia. Finn y Jake aceptan, pero Snorlock toma como garantía la casa del árbol y dice que se las devolverá cuando le consiga noviecita. Entonces, Finn y Jake le dan consejos de amor. Primero, le dicen que sea el mismo, pero Snorlock lo arruina llamando novia a una caracola. Luego, Finn y Jake hacen una representación de cómo actuar con chicas. Entonces, Finn es la caracolita y Jake es el caracolote, que le dice, Por último, preguntan a Snorlock si tenía algún talento y él empieza a bailar con espadas. Esto hace que las caracolitas lo empiecen a apachurrar tanto, que la casa del árbol se empieza a destruir. Y como Snorlock no se detenía, Jake le tira un grano de sal, que le quema toda la cara y hace caer la casa. De pronto vemos que Snorlock era una babosa y no un caracol. Entonces, ahí aparece otra babosa que se enamora de él. Finalmente, Finn y Jake arreglan la casa del árbol y los babosos se comen a besos delante de ellos.